Pero bueno, es que aquí la cuestión es saber por qué la Fiscalía consideró que Patricio no se presentaría. Si está prófugo el señor Cabezuz, porque si hay una orden de aprehensión y no está localizable, eso lo convierte en una persona prófuga. No es que esté prófugo, yo como te lo dije, el miércoles pasado estuvimos en la Fiscalía. La Fiscalía en la Ciudad de México lo busca, abogado, gracias por... Si el propio Patricio estuvo en la Fiscalía la semana pasada, vamos, o sea, ¿en dónde está la necesidad de cautela? Así me explicó, o sea... Patricio Cabezuz decidió huir, ¿qué revelará el juicio oral? Realmente es inocente, sale a la luz más verdades que no podrás creer. Se ha girado una orden de aprehensión contra Patricio Cabezuz, acusado de comportamiento inapropiado hacia sus propias hijas, y las autoridades lo buscan activamente. ¿Cuál podría ser la razón detrás de su decisión de no presentarse? ¿Por qué opta por la clandestinidad en lugar de enfrentar estas acusaciones de frente? Hay mucho en juego aquí, y las respuestas pueden cambiar el rumbo de este caso. Si ahí lo tienes, fuimos a la Fiscalía, ¿no? Pero te digo, sale todo esto. En este video, nos adentramos en un caso legal que ha capturado la atención pública en México. El caso ha generado muchas interrogantes, y nos disponemos a explorar algunas de ellas. El control nos admitió 14 pruebas para desahogar en juicio, entre testimoniales, pericial... Para comprender lo que está ocurriendo veamos el contexto, vamos a analizar los eventos. Su abogado representante, Óscar Mora, dijo lo siguiente. En febrero de 2022, Patricio fue vinculado a proceso por hostigamiento familiar, un proceso que ha durado aproximadamente dos años. Yo tengo que proteger a mi cliente. Estamos esperando unos resultados del amparo indirecto, como cualquier persona que tenga temor de ser detenida arbitrariamente. En esta etapa, la defensa de Patricio ha presentado 14 pruebas para desacreditar las acusaciones de la Fiscalía. Sin embargo, aún estamos a la espera del juicio oral. Es importante señalar que las medidas cautelares impuestas a Patricio incluyen la prohibición de acercarse a la madre de sus hijas o al domicilio de ellas, quienes, vale la pena recalcar, no son las víctimas en el proceso penal. Este caso también ha involucrado disputas relacionadas con el divorcio, la custodia de las menores y la manutención. Recientemente, surgió un video en el que la expareja de Patricio acusa públicamente de intentar llevarse a las niñas, alegando temor por su seguridad. Sin embargo, días después, se anunció la preparación de un evento que aún no se ha revelado completamente. La situación se complicó aún más cuando se difundió la posibilidad de una orden de aprehensión por presunta transgresión lasciva. Esto ha llevado a Patricio a adoptar medidas legales para proteger sus derechos, incluyendo la presentación de un amparo. ¿Por qué la expareja de Patricio inicialmente lo acusó de hostigamiento familiar hacia ella, pero no hacia las niñas? Esto plantea interrogantes sobre la veracidad de las acusaciones y la naturaleza de los eventos. Además, se cuestiona la lógica detrás de la decisión de la Fiscalía de emitir una orden de aprehensión, considerando que Patricio se presentó voluntariamente a una cita con ellos recientemente. En medio de toda esta incertidumbre, es esencial recordar que Patricio es inocente hasta que se demuestre lo contrario. La ausencia de una resolución legal definitiva significa que no se puede emitir un juicio concluyente sobre su culpabilidad. Este caso ilustra la complejidad y la importancia de garantizar un proceso legal justo y equitativo para todas las partes involucradas. Como espectadores, debemos mantenernos informados y cautelosos al formarnos opiniones sobre situaciones legales en curso. Creo que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, hasta que se demuestre lo contrario en un juicio justo. Hasta ahora, no ha habido una sentencia que declare culpable a Patricio Cabezut, por lo tanto, se debe tratar como inocente, ¿no creen ustedes? Además, la presentación detallada de los acontecimientos, proporcionada por el abogado de Patricio Cabezut, muestra que hay varios aspectos legales y procesales que aún están pendientes por resolver. Hay que tener en cuenta que el hecho de que Patricio Cabezut haya estado cooperando con las autoridades, como lo demuestra su presencia en la Fiscalía la semana anterior, y que su equipo legal haya presentado un amparo indirecto para proteger sus derechos constitucionales, muestra que está siguiendo los pasos legales para abordar la situación. Amigos, este caso presenta una serie de argumentos a favor y en contra de Patricio Cabezut, y creo que se necesita hacer una investigación completa y justa para determinar la verdad y garantizar la justicia para todas las partes involucradas. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? Comenten aquí abajo, y habrán debate. ¿Quién creen que dice la verdad? La orden de aprehensión contra Cabezut, se va a la cárcel, compadre. Le prometí, le prometí al abogado que hoy no te meto en la denuncia de divorcio, ni mañana. Esta señora le puso el cuerno a Patricio Cabezut, con un hombre casado. Yo escuché los videos donde ella dice, si no me da el departamento me lo voy a chingar. Así es, y ya tú decides si los aceptas, si no los aceptas, pues entonces te vas a alber, y que en vez son las denuncias. ¿Qué pasó? Lo denunció por violencia familiar. Lleva dos años Patricio tratando de ver a sus hijas. Yo ya no puedo estar contigo, ni hablar contigo, ni tener una relación contigo. ¿Entonces qué vas a hacer? No, no lo sé. No lo sé. Estoy en la espera que me digan mis abogados. Y ahora, después de dos años, que ella pierde el juicio, y se le obliga por ley presentar a las niñas, la señora desaparece. Él está vinculado a proceso, por lo judicial, algún tiempo de restricción, y ahora un juez familiar me dio la guardia y custodia a mí, provisional. ¿Hacía una proceso qué significa? La libertad. Que una juez determinó, y así está establecido en las leyes. Y entonces él no puede ver ahorita a las niñas, tiene una restricción. Tremendo escándalo en la farándula. ¿Quién dice la verdad? Señoras y señores, estamos ante una situación crítica. ¿Quién diría que un hombre con el 80% de aprobación en nuestras redes estaría enfrentando una orden de aprehensión? Pero así es, Cabezut va tras las rejas con Parra. Es una realidad dura de aceptar. Imágenes y audios reveladores salen a la luz, pero espera. La verdadera historia aún no se ha contado. No puede echarme para atrás en la denuncia de violencia, porque es algo tristísimo que mis hijas y yo vivimos, principalmente yo. ¿Estás preparado para conectar los puntos? Prepárate para quedarte sin aliento con cada revelación, porque el caso se complica aún más. ¿Quién manipula la verdad en este juego de acusaciones? Únete al debate. ¿Le crees a Cabezut o a Zapata? Uno de los puntos clave es un audio que revela la última conversación entre Cabezut y su exesposa, donde se discuten los detalles del divorcio. Si bien no se menciona directamente la supuesta transgresión a las hijas, la conversación arroja luz sobre la tensa relación entre ambas partes y las intimidaciones legales que se hacen mutuamente. En cuanto al audio en cuestión, presenta una situación conflictiva y cargada de tensiones, pero es importante que cada espectador saque sus propias conclusiones al respecto. No me sé los términos. No me sé, pero te lo explicó ayer el capitán. Seguramente te van a demandar por violencia de familia. Es crucial recordar que siempre debemos creer y apoyar a las víctimas, como lo subraya Elisa en sus declaraciones. Sin embargo, también debemos analizar todas las pruebas disponibles antes de sacar conclusiones definitivas. Por tal motivo, han contactado a expertos en el tema, como Zapata, para obtener su opinión sobre este audio y la situación en general. Las respuestas son variadas y reflejan la complejidad del caso. Una de las voces que se alzan en defensa de Cabezut es la de una amiga cercana, quien presenta una versión de los eventos que pone en duda las acusaciones en su contra. Según ella, la exesposa de Cabezut ha actuado de manera manipuladora y está perjudicando a sus propias hijas en el proceso. Es evidente que este caso ha dividido opiniones y ha generado un intenso debate en la opinión pública. Por un lado, están aquellos que creen en la inocencia de Cabezut y cuestionan la credibilidad de su exesposa. Por otro lado, están los que insisten en creer y apoyar a las presuntas víctimas. La verdad detrás de este caso es difícil de discernir en medio de tantas acusaciones y contraacusaciones. Es crucial que se realice una investigación exhaustiva y se llegue a una conclusión justa que proteja los derechos de todos los involucrados, especialmente los de las hijas de Cabezut. Nuestro objetivo debe ser el bienestar de los niños y niñas afectados por esta situación. Es fundamental que se aborde este caso con sensibilidad y se llegue a una resolución que garantice su seguridad y bienestar a largo plazo. En resumen, el caso Cabezut es un recordatorio de la importancia de escuchar a todas las partes involucradas y de analizar cuidadosamente todas las pruebas antes de llegar a una conclusión. Esperemos que se pueda encontrar una solución justa y equitativa que proteja los derechos y el bienestar de todos los afectados. Las opiniones de la audiencia están divididas. Algunos apoyan a Cabezut, mientras otros cuestionan su comportamiento. ¿En quién podemos confiar? ¿Será que hay más en esta historia de lo que parece? Desde acusaciones de crueldad familiar hasta disputas legales por la custodia, este caso tiene de todo. Pero, ¿quién está diciendo la verdad? Sin embargo, aún en medio de esta tormenta, hay aspectos que debemos considerar. ¿Qué tal si nos detenemos un momento y reflexionamos sobre la verdad detrás de esta situación? ¿Es posible que estemos pasando por alto algo importante? Quizás sea hora de examinar todas las perspectivas antes de sacar conclusiones precipitadas. En medio de esta controversia, recordemos la importancia de la empatía y la objetividad. Es crucial que todos participemos en el debate con respeto y compasión. ¿Qué opinas tú? Es hora de que tú decidas. ¿Quién tiene la razón en esta batalla por la verdad? Tu opinión cuenta. Yo soy Aurea Zapata y grabo este video porque literal temo por la vida de mis hijas y por la mía. Yo cumplido cabalmente con todas y cada una de las especificaciones de los ordenamientos judiciales. El juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México determinó que se rompieran las cerraduras y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él. El juzgado familiar ha emitido las convivencias y los días a las 68 convivencias. Sin importarle sus derechos humanos, su integridad y sobre todo su seguridad. ¿Qué está pasando con Aurea Zapata y Pato Cabezut? Teme por su vida y la de sus hijas por agresión de su ex esposo. Esta preocupante situación surge en el contexto de un litigio legal en el que la custodia de sus hijas está en disputa. Tenemos mucho miedo. Llevamos varios días resguardadas, por no decir escondida. Más detalles sobre esta problemática serán proporcionados aquí. ¿Cuál es el estado actual de las disputas legales entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut, que han persistido por más de dos años? Aurea presentó una denuncia penal contra su ex esposo por agresión doméstica, mientras que él enfrenta una demanda para cumplir con la pensión alimenticia de sus dos hijas. Tememos por una sustracción de parte de mi ex esposo o del mismo juez del 26. Pese a ello, el litigio ha avanzado significativamente. Según Patricio Cabezut, Aurea no ha cumplido con llevar a sus hijas a las visitas acordadas, lo que ha llevado a las autoridades a exigir su presencia para que su padre pueda verlas. Recientemente, se llevó a cabo un cateo en la residencia de Aurea con el fin de encontrar a sus hijas y cumplir con la orden judicial. Esto llevó a la conductora y a sus hijas a buscar refugio. Después del incidente, el 20 de marzo, Aurea publicó un video en sus redes sociales pidiendo ayuda, ya que teme por su vida. En sus propias palabras, dijo la actriz, grabo este video, porque literalmente temo por la vida de mis hijas y por la mía. El motivo es porque hace unas semanas el juez del juzgado 26 de lo familiar de la Ciudad de México, determinó que se rompieran las cerraduras, se cateara mi departamento y se buscara y se encontrara a las niñas y las llevaran frente a él. La actriz sostuvo que la autoridad habría dado esta orden sin considerar la integridad, los derechos humanos y la seguridad de sus hijas, por lo que han permanecido resguardadas durante varios días. Entre lágrimas, Zapata expresó su temor a que su exesposo o el mismo juez intenten llevar a cabo una sustracción. Temo que separen a las niñas de su madre, de mí, quien ha estado siempre pendiente de ellas. Señor juez, ¿cómo es posible que le den más importancia a unas visitas y convivencias que a la obligación de un padre? Tenemos mucho miedo, no hemos podido salir, no podemos seguir viviendo así. Les pido a las autoridades, al señor presidente, a los magistrados que nos ayuden. Temo mucho por nosotros y por nuestra estabilidad emocional, nuestra seguridad, mis niñas tienen mucho miedo. Manifestó la actriz. Por otro lado, afirmó que el juez no ha obrado de manera justa y ha mostrado un claro favoritismo hacia su exesposo. Resaltó su perplejidad ante el hecho de que el perito considere la ausencia en las visitas como una falta más grave, que la presunta agresión que ella y sus hijas habrían padecido junto al presentador de televisión. La famosa mencionó que a pesar de que Pato Cabezut, de 57 años, enfrenta un proceso legal por agresión intrafamiliar, un juez insiste en permitir la convivencia con sus hijas. Incluso, Aurea Zapata afirmó que sus propias hijas declararon que no quieren estar con Pato Cabezut. Frente a estas alegaciones, Patricio ofreció su opinión y aclaró que, aunque la orden de registro ya ha sido emitida, en realidad, las autoridades aún no han visitado a Aurea, a pesar de lo que podría haberse interpretado por la manera en que ella narró la situación en su publicación. Lo único que el juez requiere es tenerlas, como no las tiene, ya se enteró que la próxima vez si es necesario, se va a tener que recurrir del apoyo, de la fuerza pública, romper candados, porque en el video podría uno aparentar que ya ocurrió eso y no ha ocurrido, declaró el conductor a, venga la alegría. Y es que, Patricio Cabezut se manifiesta llorando en las calles después de dos años de no ver a sus hijas. Entre lágrimas, el conductor comentó la situación por la que pasa él y muchas familias que estuvieron acompañándolo, todo lo que estoy viviendo era algo que no me esperaba. Entiendo que todos los papás y mamás que están aquí han padecido lo mismo que mis hijas y que yo. Todos llegan y me cuentan sus historias e incluso son más dramáticas, en el sentido de que algunos estuvieron tras las rejas o cosas por el estilo. Además, Patricio compartió cómo su vida ha cambiado en los últimos dos años. Expresando, le decía a mi hermana, ¿cómo puedo sobrellevar todo esto? Tengo el peso de dos niñas inocentes sobre mis hombros que están siendo perjudicadas. Hace dos años, yo tenía una carrera exitosa y plena, acompañada de una vida impecable, y la cual viene derivada de una vida de principios y educación. Soy una buena persona y por una denuncia falsa, arranca esta pesadilla de una familia que se destruyó, concluyó Patricio. En el transcurso de este proceso legal han surgido varias acusaciones, dado que Patricio ha negado las afirmaciones de agredir en su contra, y ha declarado que la relación llegó a su fin debido a una supuesta infidelidad por parte de Aurea. Esta disputa legal ha continuado desde noviembre del 2021, ya que Zapata sostiene que su ex esposo no ha cumplido con la obligación de mantener a sus dos hijas, de las cuales también es padre. Recordemos que a finales de noviembre del 2021, Aurea Zapata presentó una denuncia por presunta agresión intrafamiliar contra Patricio Cabezut, quien en ese momento era su pareja y también padre de sus dos hijas. El presentador negó las acusaciones, alegando que la separación con la actriz fue debido a una supuesta infidelidad por parte de ella, versión que Zapata ha desmentido en todo momento. Aurea Zapata niega rotundamente que el conflicto legal tenga que ver con infidelidad y reitera que Patricio Cabezut es agresivo. Por otro lado, Patricio Cabezut afirmó que Aurea Zapata le había sido infiel y que había iniciado la disputa familiar para desvincularse. Sin embargo, en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Aurea Zapata desmintió tajantemente esta versión y explicó que todo fue un invento de Patricio Cabezut. A su vez, Aurea Zapata reiteró que había padecido de agresiones por parte de Pato Cabezut y que, como resultado, sus hijas han enfrentado las consecuencias de dichos actos. Lo último que se sabe de Pato Cabezut es que organizó una marcha para defenderse y que también forma parte de un grupo de padres maltratados. Por su parte, Cabezut señaló que el confinamiento voluntario en que Aurea tiene a sus hijas podría ser considerado como sustracción de menores, motivo por el que utilizara la publicación como prueba para que su abogado penal tome cartas en el asunto. A pesar de ello, Patricio Cabezut argumenta que desde hace dos años no ha logrado tener comunicación con sus hijas. El pasado 20 de enero, lideró una marcha pacífica organizada por la Asociación Noé Hijos Rehenes, cuyo propósito era denunciar la corrupción judicial y su participación en la interferencia de los lazos familiares y el maltrato infantil. Es importante destacar que el presentador ha aprovechado su exposición en los medios de comunicación para dar a conocer su situación, participando en varios programas de la televisión mexicana. Ha enfatizado en repetidas ocasiones que lleva más de dos años sin poder ver a sus hijas, responsabilizando a su exesposa de recurrir a la ley para obtener ventajas y acusarlo ante sus hijas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿A quién le creen? ¿A Aurea Zapata o a Patricio Cabezut? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.